Joder, que buena historieta Me cago en la puta Y tiene dos capítulos Pero bueno, son Y en páginas, no más Son 150 páginas Pero wow, que buena historieta Buenas, se os ha dicho, se os ha dicho Me acabo de leer Batman, de Dark Prince Charming Y Oh, que buena es O sea, tiene una cosa que no me ha gustado Solo una Y le iba a ser hasta el final, hasta el final, hasta el final En lo que es la historia, ¿no? En lo que es la historia, tenía un fallo muy bestia Pero no, justo el plot twist final la arregla Y es un Muy bueno, muy bueno Muy bueno, joder Pero bueno Buenas, sobre todo, me acabo de leer el cómic este Como siempre, os digo que Si queréis ver mi reacción Tenéis ahí abajo en la descripción, me lo veo en directo, en Twitch Si llegáis a tiempo, y si no, pues nada Tenéis un euro por el cómic, ya saben, comparad mi reacción Bla, bla, bla Y guau, es muy bueno Es que es muy, es muy Lo tengo en serio, es muy buena la historia Joder No sé por qué habéis hecho una película de esto No Mejor no digo eso porque ya vimos lo que pasó con Killing Joke Puta mierda Joder, que buena Pero bueno Vamos a entrar a lo que es la historia, ¿no? Bueno, pues Bueno, antes de eso Tiene un ¿Epílogo? No, epílogo es al final Una sino... No ¿Qué es lo que...? Epílogo es después del final Pero antes del inicio tiene un nombre Bueno, antes del inicio tienes una historia del autor, ¿no? Que está traducido, espero, ¿no? Básicamente es un fanboy de Batman Enrico Marini 25 de agosto de 2017 Bueno, básicamente dice que Batman se le apareció en su casa Y le dijo que hagas una estrioleta y que nunca uses blanco, ¿no? Ya está No, ya está Es lo único Lo único Lo único Que podemos criticar Bueno, no criticar No, que se nota en el principio que esto es un fanmate, ¿no? Voy a tomar las libertades que quiera Y otra queja sería lo de que Esta cómic empieza con un fast forward, ¿no? No, no una... Como un... Un... Joder Bueno, pues vamos a... Lo explico mejor, ¿vale? Bueno, el capítulo empieza con que tenemos una niña encerrada Y el Joker va a verla Y de repente No Eh... Tenemos un... Mansión, ¿no? Y vamos a Wayne A Bruno Díaz Eh... Que le llega una caja del Joker Esto lo sabemos más después que es el... Que es el futuro Y ahí iremos al pasado Odio esa mierda Odio ese... Uf, es horrible Pero bueno Quitando eso Ahora empieza el cómic, ¿no? Joker está huyendo De una... De haber robado un... Bueno, una joyería Y le persigue Catwoman y Batman ¿Por qué Catwoman? Porque técnicamente lo que ha robado Lo iba a robar ella Y son un collar de perlas Para el regalo de cumpleaños de Harley Aquí, en este cómic Joker y Harley se llevan Bien Bueno, bien Tóxicos, ¿no? Son tóxicos Pero al menos tenemos lo de Que Joker básicamente es... ¿Cómo lo explico? Lo que no me gusta mucho De la relación de Joker y Harley Es que Harley está loca Por el Joker Y Joker básicamente Harley es... Otra más No tiene nada Nada de atracción por ella Simplemente es... Otra más Otro minion más que usar No hay diferencia, ¿no? Pero aquí no Aquí el Joker al menos Le tiene un poco de... Aprecio O así decirlo, ¿no? Y Harley tampoco Tiene una afusión por esto ¿No? Parece la típica novia asquerosa Malcriada, ¿no? Pero mantiene en su actitud de locura Lo cual está muy bien hecho Y bueno, el dibujo O el dibujo El dibujo y los diseños Son la host... Me encanta el diseño de Harley Me encanta el diseño de Harley Y bueno El tío dibuja muy bien Salvo las peleas O sea, lo que es el dibujo El tío es un dios El que ha dibujado esto Es un... En serio Es brutal el dibujo, ¿eh? Pero precioso Puto precioso Y aparte no solo es bonito Y épico y todo Transmite muy bien las escenas Los sombreados Los colores La violencia Y el erotismo Hay un par de escenas Bueno, Harley cada dos por tres Es en la pragas Pero... La Selena Cuando aparece en ropa interior La Catwoman Uf Está muy bien... Todo está muy bien hecho En serio Uf, qué buen dibujo Joder Pero bueno Eh... ¿Por dónde voy? Voy por las ramas A ver Eh... Después de esto De Harley y las perlas ¿No? Yo que se cae a su banda ¿No? Y descubrimos que Bruno Bruno Díaz Perdón Es que me hace mucha gracia Me hace mucha gracia Hay gente que defienda eso Y el guazón En serio Sois gilipollas Es como escuchar a un español Y no defender la onda vital Sois patéticos Sois patéticos Pero bueno Ya paro Eh... Bueno Eh... ¿Por dónde va? Sí, bueno Se ve con la noticia El Joker está viendo la televisión ¿No? Y aparece una chica Que está demandando a Wayne Porque se ve que tiene una hija Ilegítima ¿No? Y aquí es donde me ha fallado La historia ya Es el gran fallo de la historia Batman No tendría una hija Batman no polla Con desconocidos No Es Batman Literalmente La única que se la ha fallado Sin su consentimiento Y sin que no se pese nada Es al Ghul Salió de Amian ¿Vale? Porque lo tengo que drogar Tengo que meterle un montón de mierdas Para que ese pavo se la follase La única que le mete su Batpene Es Selena Y con mucho Wonder Woman En algunos cómics Ya está Batman no va a meter en polla a nadie Es Batman ¿Vale? No, no, no No Y me digas que sí Buenas noches En un bar Batman Está por culo Anda Es lo que me ha fallado mucho la historia Pero luego el plot twist lo arregla Oh Lo arregla Oh Lo arregla Y aparte es que mejora un huevo de la historia Pero un huevo ¿Vale? Porque se ve que Batman Sí que fue a eso Sí Todo esto de lo que le acusan Batman Es real al Bueno A un otro por ciento ¿No? Batman fue Al bar Se emborachó en el bar Pero no tuvo sexo con ella A secas No tuvo sexo No Pero eso lo descubrimos al final Mientras Joker Joker secuestra a la niña Para así pedirle a Batman Bueno Perdón a Batman A Bruce Wayne Al Wayne Coño Tanto puto No me estoy liando Que compre un anillo para Harley Perdón Un collar para Harley ¿Vale? Es el plan Tenemos el único diseño que no me ha gustado Que es Killer Croc Killer Croc No me ha gustado nada Como lo ha dibujado Ni como lo ha hecho Lo único malo Lo que es dibujo Killer Croc Para buscar la información Y vemos a Batman Acabar con un montón de criminales Para encontrar al Joker Cosa que no hace Tenemos una escena De desnuda de Harley Bueno Desnuda ¿Sabéis esto japonés Donde se pone sushi Encima de una mujer? Eso Harley Sí Y a ponerlo en miniatura Pero Pero no Y de repente Ah También hay un payaso De la banda del Joker Que es suicida No me hace mucha gracia Pero bueno Bueno Como decía Y Joker siempre está hablando Con la niña Como si fuese No sé Como si le gustase la niña En sentido de Paternal No ¿Cómo se llama palabra? Bueno sí Paternal Entonces va a ver a esto Le dice lo del collar Hacemos la subasta No consigue el collar Lo roba Selena Luego lo consigue Batman Y se mete ahí de paliza Contra la banda del Joker Para luego De repente Tener una pelea Porque le gana el Joker ¿No? El Joker le gana a Batman Y cuando está Le quita el collar Y cuando está a punto de esto Dice que ha llegado tarde Y va a matar a la niña Harley Entonces interrumpe Al Joker Cuando el Joker Está a punto de matar a la niña Harley le dice Que no matamos a niños Viejos Perros Todo Pero niños no Lo cual tiene gracia Porque en un cómic Harley hace eso No sé que cómic es Pero yo Me sé muy Harley Sé que en una navidad No sé por qué No sé por qué Sé que hace esto Sé que hace esto Y no sé por qué Envía regalos a niños Por sorpresa Como si fuese Papá Noel Que son regalos bomba Tal cual Son putas bombas Les envía bombas Y cuando sale Nochebuena Mata a un montón de niños Pero bueno Es lo malo de los cómics En un cómic Es lo que siempre digo ¿Vale? Pues hay que valorarlo Individualmente Por desgracia Y eso quita un montón De todo Pero bueno Como decía Consigue el collar Y Harley Entonces Joker se cabrea Y intenta matar a Harley A secas ¿No? Pero la niña Sin querer Bueno Sin querer No, no La niña En rehén Apuñala Al Joker Con algo que tenía En el bolsillo Que está envenado Y le roba al antídoto Y lo lanza por la ventana Por cual Joker Tiene que lanzarse por ahí Así que la niña Que quería ser policía Y adaptar todo esto Entonces Bruce La adopta Y el regalo Que vimos al inicio Del capítulo 1 Llega del Joker Y dice que mire esto ¿No? Que cuida a la niña Porque se ve que Ha habido cariño Entre el Joker y la niña Pero Las últimas imágenes Son del Joker Nueve años atrás El mismo día Donde fue Bruce al bar Yendo a ver A la camarera Que supone Que es la madre De la niña Que se supone Que es la hija De Bruce ¿Lo pilláis? Aquí tenemos Una dilema Bruce se folló A la chica No se la folló Joker se la folló También La hija es del Joker Por eso el Joker Tiene tanto cariño A la niña Joker Joker por favor Joker cariño A alguien Por eso te va Tan encariñado Con la niña Porque es el padre O Spatman también Quizá Porque la madre También se estaba Muy dudosa De eso ¿No? Así que Puede ser No puede ser Estaba muy segura De la vez No Me ha gustado Un huevos Estas dos imágenes Ese plot twist De que el Joker También se la folló Bueno también O quizá se la folló Es algo que no está al 100% ¿No? No es como el final De Killing Joe Que es una mierda Es obvio que Batman mató al Joker En Killing Joe Joder Le partó el cuello Esto no Aquí no lo sabe Aquí está bien hecho Killing Joe Está tan sobrevalorada Que no es mala No es mala No es mala Killing Joe Es muy buena Pero está sobrevalorada No es mi derecho Está en el top 10 del milagro La historia de Batman Por favor Bueno Me ha gustado mucho Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado El arte es una puta madre Sobre todo el arte Me da la pena Solo por el dibujo Por el dibujo Tío Por el dibujo Es brutal Es brutal Bueno Dale like Muchas gracias Y como siempre Muchísimas gracias A la persona Que no puede estar reaccionando Adiós Me ha encantado